Esta es la información semanal para El Ángel Metropolitano. Soy César Aldama. Entre que Lozoya no pisa la cárcel, la caída de más de 18% del PIB y los 46 mil muertos por COVID, algo brilló en la semana mediática. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones para que el gobierno federal pueda hacer compras de medicinas, vacunas, materiales y equipos médicos en otros mercados a través de organismos internacionales. Es un golpe para el oligopolio de las farmacéuticas en México, pero la esperanza de que se acabe el desabasto. No lo vamos a reproducir, pero hay que informarlo. Mediante un video, presuntos delincuentes han amenazado directamente al secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, Omar García Harfuch, justo dos días después de que se reincorporó a sus actividades luego del atentado que sufrió el 26 de junio en las Lomas de Chapultepec. Los señalan de tener vínculos y proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Le advierten que lo seguirán buscando. Atención. La Internacional nos llega de Estados Unidos. Por un lado, ahora sí que Trump está dando señales de preocupación por las encuestas y su desempeño en los meses de pandemia. En un tuit se preguntó ingenuamente posponer las elecciones hasta que la gente pueda ir a votar. Dice temer un fraude por los votos por correo. Por otro lado, se dio a conocer que presentaron cargos en contra de los brazos operativos de García Luna en Nueva York. ¿Por qué? Por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Esos sí van a pagar, ¿eh? Y cerramos con esta. Mire, la empresa Fuse Project, en conjunto con Fabien Cousteau, nieto del histórico Jacques Cousteau, están desarrollando lo que sería algo así como la versión subacuática de la Estación Espacial Internacional. Se va a llamar Proteus, va a estar a 20 metros bajo la superficie del mar frente a Curacao y va a poder albergar hasta 12 científicos. ¿Para qué? Para investigar el mar a fondo. ¿De qué se va a estar hablando en próximos días? Bueno, la epidemia que sigue creciendo y la preocupación en la ciudad particularmente. El debate entre salud o economía en medio de la pandemia por los números del Inegi y las amenazas contra García Harfuch. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.